¡A la una, a las dos y a las tres! ¡A la una, a las tres! ¡A la última! ¡A la última víbora! ¡Llegaron los hijos del pueblo y su víbora del amor! ¡A la una, a las tres! ¡Llegaron los hijos del pueblo y su‼ ¡Lámonos arriba! ¡Lámonos arriba! ¡Lámonos arriba! ¡Lámonos arriba! ¡Lámonos arriba! ¡Y dónde está la raza de Veracruz! ¡Jaruchos! 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 ¡Jaruchos, Jaruchos, Jaruchos! ¡Jaruchos, Jaruchos, Jaruchos! ¡Jaruchos, Jaruchos! ¡Jaruchos, Jaruchos! ¡Jaruchos, Jaruchos, Jaruchos, Jaruchos! ¡Jaruchos, Jaruchos, Jaruchos! ¡Jaruchos, Jaruchos, Jaruchos! ¡Jaruchos, Jaruchos, Jaruchos, Jaruchos! ¡Jaruchos, Jaruchos, Jaruchos! ¡Dámanos arriba! ¡Dámanos arriba! ¡Dámanos arriba! Y una última vez. ¿Quieren otra viborada? A la una, a las dos y a las tres. ¡Dámanos arriba! ¡Dámanos arriba! ¡Dámanos arriba! ¡Dámanos arriba! ¡Dámanos arriba! ¡Dámanos arriba! Muchísimas gracias, Iscatepec. ¡Gracias por esta noche tan chingona! Gracias a toda la raza Jarocha A toda la raza de Tamaulipas A toda la raza Que hay raza de Hidalgo De San Luis Potosí, de toda la Huasteca Gracias Es Jarocha tan chingona, gracias, en verdad ¿Dónde están los Jarochos? Jarochos 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 ¿Dónde está este grito? Muchísimas gracias